Hola amigos, antes de ver el vídeo te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones esto me servirá de mucha ayuda, ahora si gente empecemos con el vídeo Hola que tal gente, muy buenas a todos, yo soy Telanis GG y aquí estamos una vez más en Perfect World Internacional en esta ocasión voy a abrir 160 Easy Bone Spirit son unos packs que contiene una variedad de ítems pues esto lo he... yo dije que no iba a recargar en su tiempo yo dije que... anteriormente dije que no iba a recargar nada de estas cosas pero bueno, la curiosidad me... me mató así que dije ¿por qué no voy a recargar unos 50 dólares? ya pues, y ahora he recargado 50 dólares voy a abrir lo que son 160 Spirit realmente no sé qué va a tocar pero quiero que toque algo mejor algo que tenga... para empezar que se gane bien bastantes coins y sobre todo que toque cosas valiosas y al finalizar el... y al finalizar al abrir todos los packs voy a decir cuál es el precio, este... cuánto es lo que vale y el cálculo, cuánto es lo que estoy sacando posiblemente me toquen estos... estos ítems cada uno de estos ítems vale 200... 220 mil entonces si me puede tocar varios, está bien pero... esta vez quiero comprobar que me toque algo mejor entonces vamos a abrir el primero me ha tocado Lucky Coins aquí es bastante suerte esta parte wow, un char, eso está perfecto jaja, eso está perfecto y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He sacado aproximadamente unos 70, 100, 145, 150 millones. Un cálculo de 150 millones. Bueno gente, hasta aquí con el video. Y nos vemos en el video. Y nos vemos en el siguiente video, gente. Chau, chau.